la no 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 ya quedo el audio como ven ustedes como miren pues ya que esta todo listo pues dicen que aquí en Veracruz hay unas viejas bien buenas compa vamos a dar la vuelta ya y y y y y y e y y y y Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el alto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me uno para siempre en tu rodar Quizás tú vengas, que te alejes, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el alto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás lo que te perderás Es un dilema en el que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabrás lo que te perderás Es un dilema en el que tú y yo podemos escapar Ritmo 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 Sabor Ritmo Ni yo podemos escapar Y en la trompeta El trompetista El trompetista Ritmo Procura mujer Procura mujer Que se acelere en mis latidos Ven procura mujer Procura mujer Procura mujer Que se acelere en mis latidos Ven procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que se acelere en mis latidos Ven procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer O que te arme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Que se acelere en mis latidos Ven procura mujer Y en la banda tres huevos Siiii Procura mujer Que se acelere en mis latidos Ven procura mujer Procura mujer Que se acelere en mis latidos Ven procura mujer Procura cojetearme mas Y no reparo de lo que te hare Procura cojetearme mas Y no reparo de lo que te hare Procura ser parte de mi Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme mas Y no sabra lo que te perderas Es un dilema en el que tu y yo Podemos escapar Procura cojetearme mas Y no reparo de lo que te hare Procura ser parte de mi Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme mas Y no sabras de que te perderas Es un dilema del que tu y yo Podemos escapar